Let's go on Dime qué se siente cuando estás lejos de mí Nunca imaginas que te lo extrañarías así No me cuentes cuantos que ya no se lo aprendí, ya no Me toca a mí verte a sobrevivir Porque en el fondo me atormenta la verdad Será fin de ti igual a ti No soy tu juguete más, no Todo cambia, te recueltas No soy tu juguete más, no Te digo a ti, te recueltas No soy tu juguete más, no Todo cambia, te recueltas No soy tu juguete más, no Te digo a ti, te recueltas No soy tu juguete más Ya no pararás el fuego Y juro que no te deseo más Lo de tu amor es de juego y ya no quiero Tanto en ti verme volar Tanto en ti verme volar No soy tu juguete más, no No soy tu juguete más No soy tu juguete más No soy tu juguete más Todo cambia, te recueltas No soy tu juguete más No soy tu juguete más No, te digo a ti, te recueltas No soy tu juguete más No soy tu juguete más No soy tu juguete más No soy tu juguete más